El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Un saludo para todos nuestros televidentes. Es un gusto, como todos los días, encontrarnos a esta hora de nuevo para tejer hogares, construir familias, para hablar de tantos temas que nos interesan como padres, cuidadores, maestros. Aquí estamos hoy con Jean-Pierre. Está a mi lado, está haciendo la redecoración de nuestro set. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Bien. Mucha fuerza. Te ayudo, te ayudo. ¿Se almorzaste bien? Sí, con confianza. ¿Seguro? Pues confianza para cargar esto sí se tiene, Moni. ¿Cómo vamos? Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a dar este paso nuevamente de la mano de Tejiendo Hogares, aquí juntos para acompañarnos en este camino. Hoy hablamos de un tema específico, de otro tema grande que nos apasiona mucho y que generalmente despierta mucho interés en nosotros, los padres, las mamás particularmente, y tiene que ver con la comidita. La comidita, justamente a esta hora después del desayuno, si están viendo la repetición, ustedes se preguntan si comieron bien, si sus hijos comieron bien, si comieron con confianza, si quedaron llenos, que es la pregunta que se hace toda mamá cuando le da la comida a un hijo. Tenga la edad que tenga, mi hijo, si quedó lleno, si quedó llenito, si quedó bien, le sirvo más. Hoy nuestro tema es eso, la alimentación con confianza, que tiene que ver además con un tema, digamos, un poco más amplio, que es la psicología de la alimentación. Ahora le meten psicología a todo mundo, psicología de la alimentación. Pues no, yo digo eso es porque, aunque este tema no lo vivió mi mamá cuando estábamos pequeñitos, toda mamá le mete psicología al almuerzo. ¿A quién no le dijeron, vea, coma, cómaselo todo, vea, cuántos niños hay en el África muriéndose, digamos, es pura psicología. Si no come, no crece. Pura psicología de la alimentación. Tienes razón, pero es un tema que definitivamente despierta muchas inquietudes en nosotros y nos asustamos, sobre todo cuando no comen. Cuando comen en exceso, nos despreocupamos un poco y de repente aparecen quizá los problemas de sobrepeso y aparecen especialistas que aún están en la onda de mandar a hacer dietas. Y bueno, nuestro tema de hoy, digamos que contrarresta un poco esa onda, esa teoría y propone alimentación con confianza, que tiene más que en comer con confianza, es en que nosotros los padres confiemos en la manera en la que ellos deciden alimentarse. Es un término que, bueno, vamos a entender mucho mejor hoy, como decía Leo, desde la psicología de la alimentación. Y pues quizá, y esa es la idea, genere mucha tranquilidad en padres que estén viviendo algún tipo de trastorno o dificultad con el tema de la alimentación de sus hijos. Yo me tengo mucha confianza para comer, pero el tema no va por ahí, por eso si usted tiene inquietudes, si tiene experiencias, porque a veces la hora de la alimentación es de las más complicadas, las más difíciles en la paternidad y la maternidad, pues llámenos al 268-6033, nos cuenta sus preguntas, sus experiencias, y hoy hablamos de esto, de cómo es la alimentación con confianza y la psicología de la alimentación. ¿Alguna vez vimos este video ya en Paso a Paso y lo volvemos a traer a la pantalla? Porque es que refleja muy bien el paso a paso que vivimos las mamás con el tema de la alimentación. Si se sienten identificadas, no se despeguen, porque habrá trucos hoy en Paso a Paso. Yo creo que esos mil días los vivimos todos, ¿no? Y más. Absolutamente, y yo creería que sin excepción, lo que pasa es que hay unos padres un poco más tranquilos con el tema que otros, yo por ejemplo, yo aplico el refrán, de comida se le da, pero ganas no, entonces pues no ruego mucho, yo no sé usted, los papás por lo general son tranquilos, las mamás son las más estresas. Sí, yo también me he preocupado por eso, pero uno termina conociéndolos también, creo que uno se debe dar es eso, la oportunidad de conocerlos, y por ejemplo, sobre todo con Miguel, con nuestro segundo hijo, nos dimos cuenta que comía más poquito de lo que se le servía, siempre. Que a veces, creo que es más de las mamás, de las abuelas, come y come, y entre más le sirvan a uno, quiere más comer, no, él tiene también sus momentos. Su modo de autorregularse, que es un término bien importante para nuestro tema de hoy, que se llama alimentación con confianza, y aquí está nuestra vida real. Nuestra vida real, la mamá de nuestro diseñador de interiores aquí, Jean-Pierre Fernández Cindy, Juliana Restepo Cindy, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y usted? Hola, Jean-Pierre, yo te había saludado oficialmente, bienvenido a Paso a Paso. Y nombre de diseñador, ya ve, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Bienvenidos a Paso a Paso, muchas gracias por estar con nosotros, hablamos de un término relativamente novedoso, y digo relativamente porque como término tal vez suene extraño, pero a medida que vamos a ir hablando del tema, nos vamos a dar cuenta de que quizá alguna vez hemos escuchado como ciertos principios que tienen que ver con el tema de la alimentación, y particularmente de la autorregulación de nuestros hijos, muchas mamás, muchas mamás, se han visto sometidas directamente con sus hijos a estrictas dietas, y poner un niño a dieta yo creo que es de las cosas más difíciles y angustiantes que puede haber. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo ha sido el proceso desde el nacimiento con la alimentación de Jean-Pierre? Bueno, él nació pesando 3.360 gramos. Que centras mucho. Sí, fue un niño grande, por lo general, por descendencia, pues él, como por genética, no esperábamos un niño delgado, porque tanto el papá como yo somos pues como corpulentos. Cuando él pesaba más o menos dos meses y medio, tres meses, estaba pesando 8 kilos 400, y el pediatra súper alarmado, no, hay que ponerlo a dieta, solo lactancia materna. Mi hijo no sabe qué es la fórmula. Solo lactancia materna, el pediatra me dijo, no mamá, está en sobrepeso, tienes que espaciarle las tomas, y yo le dije, doctor, pero es que para mí es muy difícil yo saber que mi hijo tiene hambre, que yo tengo comida en los senos y que yo voy a dejar aguantar a mi hijo hambre. Me dijo, no, pero es que él tiene sobrepeso, le estás haciendo un daño. Bueno, yo empecé pues como a informarme, a leerlo de la Organización Mundial de la Salud, donde me decía que la leche materna no genera obesidad, independientemente del peso que tenga el niño en ese momento, la leche materna nunca va a generar obesidad. Es decir, que el sobrepeso durante la lactancia materna exclusiva no es considerada como obesidad. No. Ok. Entonces él en la siguiente cita me decía, te vamos a ver más seguido porque es que tienes que espaciarle las tomas a cada tres horas. Y mi hijo era un niño que se pegaba a veces cada cinco minutos, cada 20 minutos, cada hora, y yo dejara a mi hijo aguantando hambre. No. A la segunda cita yo le dije, doctor, pero es que es como decir, si a usted le da hambre, a la hora que a usted le dé hambre, usted se para y va y come. Ah, pero es que si a mí me da hambre a las tres de la mañana me da pereza, parame. Y yo, ah, pero ¿por qué le da pereza? Pero si tiene hambre, si aguanta el hambre, ¿qué es otra cosa? Ah, bueno, entonces él empezó como a hacer por ese medio porque veía que conmigo no podía ni nada, pues porque yo estudiando y todo eso leyendo, me volvió una mamá empoderada de que me dijeran lo que me dijeran. Yo no iba pues como a permitir que mi hijo pasara hambre simplemente porque al pediatra se le antojaba por decirlo así. El niño, antes de que sigas contando la historia, el niño que tenía sobrepeso, es este niño que estamos viendo, que ni rastros de obesidad, pues al menos yo no los veo. ¿Qué sobrepeso se dio hasta qué edad, según el diagnóstico médico? Hasta que él empezó a gatear, que fue como a los seis mesecitos. Que gateó pues relativamente rápido, ¿no? A pesar de que había un peso extra, entre comillas, y eso se supone les dificulta como iniciar esa etapa, pues gateó dentro del rango, todo perfecto. Se sentó a los seis y medio, sí, caminó a los once meses, o sea, a él nunca le afectó eso. Y cuando empezó a gatear, empezó a... Y tampoco nunca espaciaste las tomas, tú seguiste dándole cada que pedir. No, jamás, sí, jamás las espacié, yo no iba a permitir que mi hijo aguantara hambre. ¿Y seguíamos yendo al mismo médico o buscábamos otras alternativas? Al mismo, porque la EPS no me dejaba pues como cambiar. ¿Y seguía el mismo diagnóstico obesidad? Sí, sí. Perfecto. ¿Empezó a gatear y simultáneamente, asumo yo, inició alimentación complementaria? Después de que se sentó, a los seis y medio se sentó, entonces empecé con la alimentación complementaria. Siempre permití como que él jugara con la comida, que él se involucrara con la cuchara y todo eso. Y él es un niño que come súper bien. Yo nunca he tenido problemas con que mi hijo no va a comer, mi hijo no come. Son contaditas las veces porque he tenido amigdalitis, pero yo digo que es como normal. Con los adultos también nos sentimos enfermos y no queremos nada. Y entonces, ¿este tema de la obesidad siguió hasta cuándo? ¿Qué pasó? ¿Llegó a un punto en que desapareció? No, él empezó a gatear y empezó a autorregularse solito, solito. Pero seguían las tomas y seguía la alimentación complementaria. A demanda, y aún lo alimento a demanda. ¿Y entonces qué decía el médico? No. Ya cuando él vio que se le reguló el peso, mi hijo mamá, espació las tomas y yo nunca, jamás. No iba a permitir que mi hijo aguantara a hambre porque usted me dijo... Bueno, llevarse el punto. Entonces él me decía, ay, pero es que entonces usted a qué viene si no me hace caso. Y yo, porque se supone que deben llenar un cartón, pero si por mí fuera, yo llevo a mi hijo con un médico particular. Y literalmente le puse una queja en la EPS. ¿Para que te espaciaran las citas mejor? No, para que los hagan actualizar. Esta vida real va muy acorde con la respuesta siempre de Nora Leche, ¿no? Doctora, es que el pediatra me dijo que le espaciará las tomas. Cambie de pediatra. Es que él juega mucho, es el instinto de mamá. Y tú como mamá sentías que realmente estaba comiendo mucho o que comía lo suficiente o que pedía mucho porque quedaba con hambre cada vez que tomaba. Lo que pasa es que al principio le meten a uno como ese miedo de tu leche no lo llena, tu leche es agua, tu leche después de cierto tiempo no le alimenta y no sé qué. Entonces uno leyendo pues como en la Organización Mundial de la Salud se da cuenta que realmente todo eso es falso. Que realmente la leche siempre va a cambiar de acuerdo a las necesidades del niño, siempre va a nutrir el niño y nunca le va a dar pues como, ay, que quedó con hambre. Lo que va cambiando es como la manera de nutrir porque al principio alimenta, nutre el cuerpo y ya después cuando está más grandecito lo que nutre es el corazón y el alma. También. Vamos a la línea, está Lady con nosotros 268-6033, mamá de Julieta. Lady, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte Lady. ¿Qué edad tiene Julieta? Julieta, el próximo lunes cumple seis meses, o sea, ya casi vamos a empezar a darle alimentación complementaria. Entonces feliz cumple meses para Julieta de una vez. Lady, ¿tu inquietud o tu experiencia con nuestro tema de hoy? No, me siento un poco identificada con la invitada hoy porque mi bebé en este momento también supuestamente tendría sobrepeso. Yo si estoy yendo a un pediatra particular pues tengo como esa fortuna y él es el que me dice no la vaya a llevar a crecimiento y desarrollo porque le van a decir que la bebé está obesa. Julieta en este momento pues no sé cuánto está pesando, hace un mes pesaba 9100, tenía cinco meses. Y el médico me dice no tiene talla como para un bebé de nueve meses, si la llevas a crecimiento y desarrollo, lo más seguro es que te van a decir que no le des tanta teta y que por favor le bajés, que la bebé está muy gorda. Y pues yo no estoy, pues en este momento ya también come a demanda, ya no, pues no es cada dos horas o cada que no, es cada que ella quiera. Pues en este caso la respuesta sería no cambies de pediatra, pero ¿qué te ha dicho este o esta pediatra con respecto al tema de la supuesta obesidad o sobrepeso que tiene tu hija? No, él dice lo mismo que estaba diciendo ella ahorita que la Organización Mundial de la Salud dice que con leche materna nada más no hay ningún sobrepeso, que simplemente la bebé está grande. O sea, él me dice si fuera solamente gorda, yo te dijera no, la niña tiene un problema, pero es que crece tanto en talla como en peso, entonces en ese lado no hay como ningún problema con ella, ya está súper bien. Cada que la llevo me dice que está muy linda, que lo que me digan es de envidia. Y ese ha sido tu caso, lactancia materna exclusiva. Sí, lactancia materna exclusiva. Muy bien, Lady, pues gracias por compartirnos tu experiencia. Esto nos da pues como pie a pensar que vamos por el camino correcto, que esto pasa más de lo que nos imaginamos y que debe haber muchas mamás en la misma situación de ustedes, dándose látigo y poniendo a los niños a dieta porque supuestamente tienen un sobrepeso, que según nuestro tema de hoy, y ya nuestra experta nos va con argumentos a decir por qué no, no es un sobrepeso. Y tampoco es necesario someter a los bebés a dietas estrictas. Entonces, ¿en qué estamos hoy en día con Jean-Pierre? Se lo va a la piscina. ¿En qué va su tema alimenticio? Se lo va a la piscina. Él come todo el día. Y habla todo el día. Sí. Sí, también. Y juega y corre y se mueve. ¿Come la demanda o se desmanta? Las dos cosas. Pero cero sobrepeso, o sea, uno lo ve absolutamente normal. Para nada. Y activo completamente. Sí. Y vas a los controles y ahora, ¿qué pasa? Yo no volví a los controles. Todo está perfecto. No volviste. ¿A qué? Mejor. Como uno, sí, sí, a seguir en la corriente, pero uno les dice que sí, como por no pelear con ellos y porque ellos le dicen, ay, entera, que bien y no sé qué. Entonces uno opta por no volver, pero realmente se informa y se instruye. Y cuando uno se convierte en una mamá empoderada, sabe qué tomar y qué no tomar, tanto de los pediatras como de lo que lee, como de las fuentes y redes sociales. Como lo que ven paso a paso, lo que siempre decimos aquí. Pero eso es real. Esas, ¿qué digo yo? Citas, reuniones de crecimiento y desarrollo, pues son una fortuna para muchos padres que no tienen otras opciones de asistir a un médico particular y realmente proveen a la gente mucha información que por otro medio quizá no les llegaría. Lo que pasa es que a mi manera de ver lo hacen de una forma muy general y general, estandarizan a todas las familias, a todos los niños. Y lo que siempre decimos aquí, cada uno va a su ritmo, tiene su propio desarrollo, su propio grado de desarrollo, tiene un nivel de vida diferente, unas costumbres, una familia que hacen de cada niño un mundo. Por eso esas cosas así como tan generales, tan masivas, como si fuera un discurso a la presidencia, pues no funcionan. No funciona para todos. Uno toma esa información que claro, es muy valiosa, pero si se empodera, uno decide no volver. Si tiene además un niño saludable, que va creciendo bien y que todo está como controlado, la cosa va muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Me alegra ver la evolución de Jean-Pierre, que no te hayas dejado, entre comillas, contaminar, que hayas tomado una decisión basada en información de una buena fuente. En este caso, pues fue la Organización Mundial de la Salud. Y pues hoy traemos este tema para que ustedes, si así lo deciden, también se empoderan. Nos vamos al corte. Así, muchas gracias a Jean-Pierre que ya trajo nuestra mascota. Vamos a la pausa con el dato y ya volvemos a paso a paso. El dato nos dice, la reacción de los niños ante un plato de comida depende de muchos factores. Mientras que hay niños que tienen hambre a todas horas, otros son inapetentes o se agobian por ver demasiada comida en el plato. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Y teníamos a Benjamín que estaba preguntando dónde está el conductor que está estorbando con la volqueta. En nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Videos, fotografías, grandes, citas, pequeñitas para que las compartamos con todos los televidentes. Que quería dar las gracias porque nos mandan esos videos y de verdad, pues aquí nos emocionamos mucho. Yo me imagino que ustedes en sus casas también, más cuando es el hijo de ustedes, el primo, el vecino, el amigo, algún conocido. Pero eso definitivamente, hoy que hablamos de nutrición, nos nutre en el alma. Y es muy chévere cuando es que la reza, hoy salió mi hijo Paso a Paso, estoy feliz. Eso por los grupos de WhatsApp, hoy sale, hoy sale, hoy sale, hoy sale. Y se comparten bien. Esos alegatos a mí me transportan realmente a todo aquello que uno va viviendo con los hijos. Y pues somos una comunidad aquí que nos hacemos compañía todas las tardes. Hoy hablamos de alimentación con confianza y aquí está nuestra experta. Y a esa hora sí que hay alegatos a la hora de la comida. Vamos a ver qué nos dice nuestra experta, Miriam Restrepo. Miriam, bienvenida a Paso a Paso. Qué mal leo. Miriam es docente. Muchas gracias. Psicoterapeuta en trastornos alimenticios. Pero lo mejor de todo es que es la mamá de Alicia. Alicia, sí. ¿Qué edad tiene Alicia? Diez meses y medio. Diez meses y medio. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. También vivió el tema. También soy vida real. Y a raíz de eso empezó a profundizar bastante en este tema. ¿Qué es un tema, un término que surge básicamente de la psicología de la alimentación? Y empecemos por ahí. ¿Qué es la psicología de la alimentación? Pues bueno. ¿Qué se encarga? Lo decía Leo ahorita. A ver, no es que le hayamos metido psicología a todo. La psicología estaba en la alimentación. Más bien al contrario. Ahorita lo hacemos consciente. Ahorita hablamos de eso. El asunto es que tendemos a pensar que el tema de la alimentación o de la comidita, como decían ustedes, se trata únicamente de requerimientos nutricionales. Y no es así. Porque resulta que la alimentación va mucho más allá de simplemente suplir necesidades fisiológicas. La alimentación tiene diferentes significados a nivel social, cultural, familiar, inclusive individual. Y es ahí donde la psicología entra a jugar un papel muy importante. Te voy a pedir para un ejemplo, Leo. Cuéntame. A ver, a ver, a ver, ya me puse nervioso. A ver, cuéntame una forma que se te ocurra con la que tu abuela o tu mamá te expresaran cariño. Ah, no, con la comida. ¿Sí o no? Los abuelos llegaron, ¿no? Sí o no. Lo que no le han dado a uno en la casa, la chocolate. Muy fácil, ¿cierto? No le diga a su mamá ese confitico por ser. Exactamente. Entonces, fíjate que, bueno, anteriormente las abuelas, era mucho más fácil que una abuela, nos sirviera la taza de chocolate y con eso nos estuviera expresando su amor, su cariño, a que nos recibiera en la casa con el abrazo y nos dijera, mijito, te quiero, ¿cierto? Hoy en día ha cambiado. Hoy en día, claro, se acompaña la comidita como expresión de amor, pero también nos dicen ese te quiero. Entonces, resulta que la comida, la alimentación, los alimentos nos expresan, por ejemplo, cómo determinadas culturas se viven, cuáles son las representaciones típicas de determinadas culturas y también nos habla de cómo las familias organizan su dinámica al interior de ellas, ¿cierto? Si comen en familia, si comen cada uno por separado, cuáles son esos asuntos que se tocan durante la comida. También las mamás, tradicionalmente, ese es el rol, la mamá y la abuela son las que nos consienten con comida. Hoy en día ha cambiado. Hoy en día los papeles son diferentes, ¿cierto? Inclusive también las dinámicas familiares nos hablan de esas relaciones de poder. Gracias a Dios han cambiado, en mi casa estarían muertos de hambre. A mí me toca cocinar los sábados y domingos. Sí, bien. Yo quisiera decir lo mismo, bonita, pero en mi casa no ha podido cambiar. No se puede, se puede, se puede. Ya se morirían de hambre. Por favor, bueno, qué rico, cursitos de comida para los papás. Bueno, les hago una pregunta, por ejemplo, ¿a quién se les sirve el plato más grande de comida en la casa? A los hombres y al papá. El papá de la casa siempre era la carne más grande. Adicionalmente, la carne, porque se supone que el papá es el que lleva la comida. Entonces, en tu caso, te deberían de llevar a ti el plato más grande de comida, ¿no? No eres tú la que prepara el alimento. Y el niño lloraba, ¿se acuerdan del chiste del niño que le da la carne chiquita y siempre me va a tocar la carne grande? Sí, sí. Y un día la mamá le sirvió una carne así grande. Apenas vio el niño sacarme el plato. Ay, mamá. ¿Y usted por qué está llorando? Si esa es la carne mía, ¿cómo era la de mi papá? Tampoco le gustó, pobrecito. Sí, sí, Leo, eso es así. Sí, bueno, y entonces en este sentido, a ver, también, sobre todo lo que se trata de la psicología de la alimentación, la alimentación también representa niveles de salud mental en cuanto a los individuos. ¿Cómo se relacionan las personas consigo mismas? Y en ese sentido también, ¿qué significa la sobrealimentación y qué significa la restricción alimentaria, la dieta? Ok, como hoy nos concentramos es en el tema de los niños, porque hay una cosa en los adultos que bien de moda está eso de hacer dietas y cómo cambia el geniecito ese cuando hacen dietas. Pues, aparece entonces este término de alimentación con confianza, que ¿qué es? Uno pensaría, lo dije yo al comienzo, que es coma con confianza todo lo que le sirvan. Pero no, la confianza la tenemos que desarrollar quienes no estamos frente al plato de comida. Exactamente. Bueno, miren, el término de alimentación con confianza se trata básicamente de lo siguiente, el cuerpo humano tiene sabiduría natural. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de autorregularnos. Cuando los bebecitos, cuando los niños nacen, no tienen ningún problema en escoger una dieta saludable, coherente con sus necesidades de desarrollo y de crecimiento. Esto cambia con el tiempo. Inicialmente tienen esa capacidad de autorregularse, no tienen ningún problema con escoger esa dieta saludable. Cambia con la interferencia de papá, mamá, de cuidadores, cuando quieren hacer las veces, de autorreguladores externos. Entonces pasa que se quiere cambiar la constitución de los pequeños. Si son delgados, que sean más gorditos. Si son gorditos, que sean más delgados. Se quiere interferir en ese mecanismo de autorregulación natural. Así que el llamado de la alimentación con confianza que yo propongo es, confiemos en esa autorregulación natural de los pequeños. Porque resulta que nuestros pequeños en las etapas más tempranas del desarrollo, son naturaleza pura, son instinto a flor de piel. Así que tienen ellos que enseñarnos a nosotros y no al contrario, porque ya estamos permeados por la sociedad, por la experiencia. Que iba a decir yo que este tema lo asocio perfectamente con el término que se usa durante esos primeros seis meses de lactancia exclusiva, que es a demanda. Lo que pasa es que después ya no creemos que es a demanda, sino que imponemos el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo y la comida. Ya no es cuando ellos tienen hambre y piden, sino que todo el día les estamos dando comida porque supuestamente la sociedad ha establecido unos momentos para hacerlo. Y ahí es cuando intervenimos. Entonces, porque la dieta que ellos eligen al nacer consiste más que en escoger el tipo de alimento que es lactancia o leche, pues en su defecto sí o sí, es como en el número de tomas. Cada que sienten hambre comen y punto. Totalmente, Mónica, lo que tú dices y lo que nos contaba ahorita Cindy, son experiencias supremamente valiosas y que todos los días las estamos viviendo. Las mamás ahorita nos está pasando muchísimo, que son los pediatras. Bueno, en general, todos los profesionales externos a esa relación, a ese vínculo que se genera entre la mamá y el pequeño, todo es muy relativo. O sea, no podemos establecerle nosotros a ellos la demanda, porque cada niño es diferente. Cada niño debe establecerle. En relación a ese vínculo que hay con su madre, cada bebé debe establecer esa demanda. Y nosotros queremos decir, tomas cada tres horas, porque no queremos que te engorde, o dale mucha más comida de lo que estás. Complementale, porque estaba... Complementale, por ejemplo, es otro término que se usa mucho. Entonces, concretamente, lo que tú estás diciendo de eso, se trata alimentación con confianza. Hay que confiar en ellos, es a demanda. Son ellos los que establecen sus requerimientos o su necesidad de alimentarse, y no al contrario. Me surge una pregunta, pero la aguardo para después de escuchar a Sara, que está en el 268-6033, mamá de Marley. Lo dije bien, Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, lo dijo bien. Bienvenida, Sara. ¿Cuál es tu inquietud o tu experiencia? Mira, lo que pasa es que yo tengo una bebé de 15 meses. Ella, pues, siempre se ha alimentado bien. Hace un mes, ella estuvo con mucho daño de estómago y vómito. Desde que ella se alivió, ella no come nada. O sea, llegan las 10 de la noche, ella no ha desayunado, no ha comido nada, no toma agua, no come nada. Yo la llevé a una pediatra particular, pero ella no me dice nada, simplemente me dijo, ah, no, bajó mucho de peso, la niña está pesando 8 kilos, 700. Pero no, ni por la EPS, ni por nada, me le envían como algo, o sea, la niña pasa todo un día sin comer. Entonces, yo estoy muy preocupada y mi pregunta es para la experta, ¿qué puedo hacer? O sea, yo le inventé todo, yo le decoro la comida, yo la pongo a que coma sola, yo le hago, o sea, de todo lo he inventado. Y no, nada me funciona, nada, nada, nada. Sara, muchas gracias. Otro reflejo del día a día con los temas de la alimentación que vivimos los papás. ¿Qué hacer en ese caso? Es el caso contrario, no come. No come. Y ahí sí angustia. Sí, eso sobre todo, es que de hecho cuando ellos comen poquitos es que más genera angustia para los papás y las mamás. Bueno, mira, vamos a entenderlo de la manera como lo entenderíamos con un adulto. Tú dices, ella se alivió. Ese se alivió tal vez es que la bebé ya no tenga síntomas, entonces si no tiene síntomas tú piensas que ya se alivió. Pero fíjate que nosotros los adultos funciona de esta manera. Nosotros llegamos a un momento de nuestra gripa, por ejemplo, que es lo que más nos pasa, donde se van los síntomas. Y a partir de que se van los síntomas todavía estamos sintiéndonos inapetentes, todavía no sentimos como ese gusto por la comida. Tal vez lo que tienes que hacer es esperar un poco más a que se vayan todas las secuelas de esa comida. Y además de eso, la estrategia siempre cuando un bebé, un niño o niña no come es ir despacio. Ser muy persistente, tener muchísima paciencia, muchísima tolerancia, usa eso lo que más le guste y síguele insistiendo hasta que recobre ese gusto por la comida. ¿Eso de ser persistente tiene que ver con la famosa embutida de las abuelas? Métale y métale cuchara, quiera o no quiera. Excelente esa pregunta, Mónica. Y no se la devuelva. Me encanta esa pregunta. Miren el video que vimos ahorita. Uno de los errores más frecuentes que cometemos en la alimentación son esas famosas estrategias para hacer que coman o que no coman. El video lo mostró, el avioncito, ¿cierto? Esas estrategias van desde el avioncito hasta tápele la boca y que trague entero. Y cojámoslo entre cuatro. Hasta meter el pollo en el yogur. Me da culpa. Yo lo hice. Ese sí es el mejor que el pollo en yogur. Ya le quisiera ver yo comiendo pollo con yogur. Pero dirían todas las mamás se lo comió. Se lo comió. Se lo comió. Eso adentro todo se junta. Sí, eso revuelve. Todo se junta y todo sirve. Ese se lo comió, también quiero hablar sobre eso. Entonces, justamente en este caso de las estrategias que utilizamos como errores frecuentes, en el tema de la alimentación está. Por una parte, las estrategias que utilizamos para que coman de más. Por otra parte, las estrategias que utilizamos para que coman menos. Entonces, tanto alimentarlo, restringirle la comida como sobrealimentarlos, está mal. El video nos lo mostraba. La comida, desde la psicología, debe asumirse de una manera mucho más natural. El niño es el que establece la demanda. Es posible, en muchos casos pasa que los padres, madres, cuidadores, tenemos una expectativa diferente con respecto a las necesidades nutricionales de nuestros hijos. Entonces, digamos que no es real lo que nosotros pensamos con respecto a las necesidades de nuestros pequeños. Eso hay que compararlo y hay que entender hasta qué punto yo le estoy dando más comida de la que realmente mi pequeño necesita. Así que, en psicología de la alimentación, estas estrategias están llamadas a recoger. Ellos son los que deben de decirnos a nosotros cuándo paro y cuándo continúo. Nada de avioncito y nada de esconderles la comida tampoco o castigarlos por los alimentos prohibidos. Mira, yo me voy a otro punto porque me llamó mucho la atención lo del tema de psicología de la alimentación y creo que tiene que ver mucho con las emociones. ¿Qué tanto afecta el cómo nos sentimos o el cómo se siente el niño a la hora de sentarse a comer con su nutrición? Porque la mayoría de las veces, o en muchos casos, el niño realmente se sienta a comer bravo, obligado. Porque le toca dejar de jugar para sentarse a comer a la hora que en la casa se come, que la mamá dice que se come. O a comerse algo que de entrada no le gusta por su apariencia, por su sabor o algo. Sí, Leo, otro tema también que tiene mucho que ver con la alimentación con confianza y es que a los niños que ellos se sienten a la mesa aburridos tiene que ver con mamá y papá. Mamá y papá están entendiendo esa dinámica de alimentación y ese espacio de alimentación también, tú lo decías ahorita y en el video se mostraba, es que se va convirtiendo en esa hora terrorífica. Qué pereza el momento de la alimentación con mi pequeñito porque no tiene concentración, se sienta un segundo y sale y empieza a dar vueltas y no quiere comer. ¿Se le vinagre al día a todo el mundo? Se le vinagre al día a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, a ellos hay que brindarles experiencia de alimentación, sentarlo con naturalidad y sobre todo entender que con los pequeñitos muchas veces no co... Ellos aprenden inmediatamente pero mientras introyectan y entienden la funcionalidad de ese aprendizaje puede pasar un tiempo. Entonces, mamá y papá empiezan a enseñarles siéntate en la mesa y muy importante sentarse en la mesa con todos, ¿sí? Siéntate en la mesa, le sirves la comida, ellos tienen unos minuticos mientras pierden la atención, aprovecha esos minuticos darle el alimento más importante y de resto empiezan ellos a rotar por toda la casa. Déjalo con naturalidad, síguele insistiendo a esas rutinas, siéntalo a esa hora en que la familia se sienta, síguele insistiendo con esa comida pero permite que el niño se exprese y también permite experimentar con la comida porque es que desde pequeñitos lo sentamos a la mesa, le damos el alimento, no lo toques, cuidadito, no te eches encima, ya te lo regaste todo, empezamos a regañarlos y hay que recordar que del año al año y medio el alimento es una experiencia sensorial, no se trata únicamente de nutrirse, es una experiencia sensorial, ellos necesitan cogerlo, necesitan olerlo, necesitan tocarlo, amasarlo con las manos, así que desde pequeñitos permitámosle que ese espacio de alimentación sea una experiencia positiva y para nosotros en el futuro también será una experiencia positiva. que no sea tan positiva para los que tenemos que limpiar, pero vale la pena. Sí, terrible limpiar, pero vale la pena. en el futuro recogeremos. Lina está en la línea 268-6033, mamá de Emily, Lina, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, muy amable, feliz de comunicarme con ustedes que casi que no. Bravo, Lina, qué bueno, nosotros también de que lo hayas hecho, ¿qué edad tiene Emily? Cuatro añitos. Muy bien, ¿y tu inquietud tu aporte al tema? A ver, son dos cositas, una es que muchas veces le servimos la comida en una coquita más o menos pequeña y mi mamá dice, muchas veces, denle la coquita llena o désela muy poquita porque ella comió antes mucho, entonces yo le digo, mamá, pues dejémosla hasta donde ella coma y la otra, a veces salimos a comer pizza, entonces mi mamá dice que eso es comida chatarra y que eso no se le debe dar a la niña, pero yo se la doy es porque yo veo que la niña siente placer al comerse esa pizza y pienso yo también, perdón la durancia, que no hay nada más satisfactorio que uno comerse una comida con gusto que la pueda saborear y todo eso, entonces no sé qué me pueden recomendar, qué me pueden sugerir, Lina, muchas gracias, pues acá está la experta para contestarte, pero realmente yo no leo nada de chatarra a la pizza, tiene carbohidratos, le dice, no leo pizza al niño que no se comía chatarra, ¿por qué? ¿como una arepa con queso? ¿la misma? ¿queso lo mismo? lo mismo, harina, harina, no sé, tiene la harina, tiene la proteína, tiene las verduras en muchas de sus presentaciones y uno se las empieza a introducir y tiene las grasas, pues. Y sabes que Mónica, independiente de si se considera si es chatarra o no, aquí el asunto es que a los niños no debemos, como yo lo decía ahorita, ni restringirles ni darles de más, si ella quiere comer, que coma. Ahora, todo depende de la filosofía que mamá y papá quieran implementar con ellos en casa, si tú en casa quieres que coma mucho más saludable, bueno, en casa le preparas más saludable, pero cuando salgas, permíteles, sé flexible con esto porque la idea tampoco es generar burbujas. cuando le restringimos a los pequeñitos los enseñamos a relacionarse de una manera ansiosa con la comida, que es lo que tú decías ahorita, el tema de las emociones, tanto restringirles como sobrealimentarlos genera lo contrario, cuando restringimos la alimentación ellos se relacionan con el alimento de una manera ansiosa, eso quiere decir que en el momento en que salen de esa restricción alimentaria, el alimento que más van a preferir es el que se les prohíbe, porque lo prohibido es lo mejor, tiene un poder tremendo en la psicología de la alimentación y a futuro es posible que logremos inclusive sobrepeso y cuando los queremos sobrealimentar les estamos enseñando a que se alimenten por los motivos equivocados, por ejemplo, cuando les entregamos están llorando, tómese, cómese este al lado mi amor, está triste, cómese este chocolate mi amor, estos son los adultos que en algún momento de estrés, en algún momento de mucho trabajo, de ansiedad, de tristeza, de duelo, se refugian en la comida, o en el alcohol, o en otros vicios para suplir esa necesidad, inclusive en el alcohol Mónica, porque es que desde la psicología se sublima, es decir, cambiamos la comida por vicios, entonces, les estamos enseñando a comer por los motivos equivocados, de una manera emocional, ¿qué es eso de las burbujas? que se generan burbujas, burbujas alimentarias, ¿las que hay con el piquillo en el jugo? con los jabones, no, no leo, no es eso, las burbujas de alimentación se tratan de lo siguiente, por estas tendencias nutricionales que tenemos ahora, yo creo que la forma más común como nos estamos relacionando hoy en día con el alimento es a través de dietas y de restricción alimentaria, Mónica, tú decías ahorita es que nos preocupa más cuando no comen y queremos que coman mucho, yo creo que esto ha cambiado, ahorita le tenemos terror a que los niños se engorden, terror a las formas corporales grandes, entonces una burbuja se genera cuando una familia quiere adoptar una tendencia nutricional específica, por ejemplo, la alimentación con confianza, que es completamente, pues no es una crítica, es completamente chévere, la alimentación con conciencia completamente chévere, el asunto pasa cuando se empiezan a generar diferentes espacios de alimentación para los adultos y para los niños, padres cocinan diferente para los adultos a lo que cocinan para los niños, entonces papá mamá se sientan en la mesa y los chiquitos los separan por allá porque papá y mamá comen grasas, comen carbohidratos, comen de todo, en cambio los pequeñitos les dan alimentos diferentes porque por supuesto nosotros los padres queremos que ellos sean diferentes y que se alimenten mejor de lo que nos alimentamos nosotros, entonces los empezamos a alimentar en burbujas de sal, de azúcar, burbujas de alimentos procesados, y como lo decía ahorita esa restricción y esas burbujas generan lo contrario, me relaciono de manera ansiosa con la comida. Muy bien, este tema bien interesante que ha dejado hasta el momento enseñanzas o al menos ideas, ya ustedes verán si las implementan o no, bien valiosas para la alimentación con confianza de nuestros hijos, nos vamos a ir al corte con nuestras grandes citas pequeñitas que a propósito tiene que ver de alguna manera con el tema de la comida, otro tipo de comida y ya volvemos. Mucho de psicología sí tiene, tiene una capacidad de raciocinio, Matías, cuando le dijo a la mamá, mamá, yo quiero tener un gato, pero cuando sea más grande y ya no se me caigan los dientes, para que el gato no se me vaya a comer al ratón Pérez, claro, Matías, porque ahí se pierde la platica al ratón Pérez, pues, como, Matías, cinco años, muy inteligente, muy inteligente, ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Gracias! 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 ¿Cómo establecer límites? ¡Excelente! Sí, claro que influye, no hablemos de afectar porque si papá come así o mamá come así, asumámoslo con naturalidad. Claro que influye esto en la psicología, le llamamos aprendizaje social. O en palabras muy coloquiales, aprender a través del ejemplo, los niños aprenden de lo que ven en casa. Entonces, por supuesto, se hace sensible el tema porque papá y mamá, como lo decía yo ahora, quieren que ellos coman diferente a como comen ellos. El tema es, también Leo, como tú lo dices, generar rutinas, generar hábitos, espacios, experiencias de alimentación Y así como lo decías tú, esto es lo que hay para comer, no hagamos diferentes espacios de alimentación Si tú no quieres esto, te voy a cocinar algo diferente O para esta parte de la familia que come así, cocino así Y para esta otra parte, cocino de la otra manera, no El espacio de alimentación debe de ser un espacio donde se leen los vínculos familiares Sentémonos todos en la mesa, comamos todos lo que hay para comer Y la mejor manera de no generarles ansiedad al pequeñito es hacerlo con naturalidad Quiere meter la mano en el plato y coger, que coma ¿Quiere comer mucho? Que coma mucho, no hay ningún problema Ellos se autorregulan con el tiempo, lo vimos con la mamá Cindy Un sobrepeso, porque al principio de su vida comía muchísimo, pero después se va regulando Lo que pasa es que a veces, inclusive hay investigaciones que hablan de que los pequeñitos Al principio de sus vidas comen mucho y reservan mucha grasa como una forma de reservar energía Que van a utilizar en etapas posteriores Están programados genéticamente para esto Como se pasa a nosotros en la gestación, que acumulamos grasa para luego lactar Esta pregunta tiene que ver con eso, la hace Juliette, la mamá de Oliver Mi bebé tiene un mes y medio y a los 20 días de nacido me dijeron que le diera fórmula Ya que el bebé bajó mucho de peso, eso termina siendo uno muy bueno para darle esa leche Ya que uno tiene mucha leche materna ¿Qué recomiendan para uno? Producir más y que el bebé no se duerma cuando lo alimento con leche materna ¿Por qué uno queda con la duda que si comió lo suficiente? Y esa duda la tenemos todas las que hemos lactado Será que sí se llenó Pero pues hay varios indicadores que le indican a uno que sí Moni, ¿cuánto tiene el bebé? 20 meses 20 meses, pues mira A los 20 días de nacido le dijeron que le diera leche, no dice cuánto tiene el bebé Bueno, yo diría lo mismo que tú dijiste No aceptar esas recomendaciones Porque si mamá tiene tanta leche Que le dé su leche Ahora, hay indicaciones Si ese bebé está tranquilo, no llora Hace pipí, hace popó Exactamente Sí Entonces es porque se está alimentando Recordemos, es posible que esas expectativas de mamá o del pediatra sean diferentes a la red Pero esa bajada de peso sí preocupa a uno como papá Ahora, si está muy bajito de peso, hay que mirar también cuánto tiempo lleva con ese peso bajito Hay que estarlo revisando Descartar un problema biológico primero que todo En caso de que se descarte el problema biológico, continuar con la leche materna común y corriente Porque la leche materna se adecua y se adapta a todas las necesidades del bebé No hay mejor que eso Yo pensaría que continuar Ya si es prolongada esta situación, pues empezar a descartar problemas biológicos Ok, este tema me surge a mi la duda Se calla el carro Se vino el carro Me surge a mi la duda de, justamente, asegura la Organización Mundial de la Salud Que la obesidad es una de las grandes epidemias y problemas de salud pública del siglo XXI Obesidad infantil ¿Qué dice este tema de eso? ¿No le hagamos caso por un periodo de tiempo? ¿Esperemos que el niño se autorregule? ¿O en qué momento entonces se considera obesidad? Bueno, como lo decía la mamá de la experiencia, lo decías tú ahorita Cuando es lactancia materna, no es obesidad Los primeros, digamos, cuando está todavía con leche materna, no podemos hablar de obesidad Es reserva Sí, es reserva Hay que, mamá, papá y cuidador se tienen que fijar mucho Por una parte, de no ponerlos a hacer dieta y de no restringir Pero por otra parte, también de no estarles alimentando cuando no lo están pidiendo No todo es comida, entonces el pequeñito lloró, está triste, está ansioso Vamos a darle comida Hay que tener prudencia con esto Exacto Pero yo pensaría pues que en las primeras etapas del desarrollo de cero a dos años No podemos hablar, mientras ellos estén todavía con lactancia materna No podemos hablar de obesidad Bueno, desde la psicología se propone, o de este término de alimentación con confianza Se propone cómo introducir esos alimentos nuevos cuando llegan al periodo de alimentación complementaria Que a veces es complejo Sí ¿Qué es lo que propone la alimentación con confianza? Darles de todo y que ellos elijan Sí, bueno, esto de hecho es una técnica pues muy específica y es autodirigida por el bebé Ese tema de iniciar la alimentación complementaria tiene varias cosas Primero, una de las vías, entender que una de las vías por las que los pequeñitos aprenden a comer Es el contacto con el alimento Esos alimentos con los que más se contactan de pequeñitos Con los que más se familiarizan en su casa Son los que primero van a adoptar dentro de sus preferencias nutricionales Y en este asunto, el contacto con el alimento Hay un factor que juega un papel fundamental Y es la neofobia El miedo a lo nuevo Hay que entender las características de la neofobia para poder saber cómo iniciamos esa alimentación complementaria Primero, con los pequeñitos hay que contactarlos con un alimento de 8 a 10 veces para que cambien sus preferencias alimentarias No es la tercera la vencida Eso es un error que cometen muchos papás, muchas mamás Le dieron a probar una o dos veces, no le gusta No se lo vuelven a dar a probar No le gustó Hay que ser súper persistentes con muchísima paciencia de 8 a 10 veces Y ahora no es uno, no le gustó Dos, no, tampoco Diez, no, no le gusta En la misma senta En diferentes espacios de alimentación Y también entender que esa neofobia se da en etapa de gateo y en etapa escolar Y en las dos etapas se adoptan estrategias diferentes En etapa de gateo Una vez los profesionales de la salud dan vía libre para iniciar la alimentación complementaria Es importante hacerlo Porque la neofobia se acentúa en esa alimentación de leche materna exclusiva prolongada Es decir, cuando una mamá alimenta con leche materna exclusiva un año, dos años y hasta más Los niños se vuelven súper neofóbicos No me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta lo otro Y eso trasciende La idea es que no se haga La idea es que inicien, que es la leche materna como lo desee la mamá y a demanda Pero con la alimentación complementaria cuando los profesionales den vía libre Y esto trasciende Ya no solamente al alimento, sino a espacios nuevos, personas nuevas, contextos nuevos Se vuelven neofóbicos en todo O sea, ¿de cuál? Vamos llegando ya, vamos a cerrar con esta respuesta ¿Cuál es la recomendación para los papás que sufrimos o han sufrido? O sea, todos Con el tema de la alimentación Sí, bueno Vamos a verlo en dos sentidos Primero, cuidado con la restricción, cuidado con la sobrealimentación Generamos el efecto contrario Si restringimos, se relacionan de manera ansiosa Puede producir obesidad Si sobrealimentamos, empiezan a Entienden que comer es por los motivos equivocados Por motivos emocionales Segundo, es un tema también de autoestima Les estamos enseñando Que ellos no se van a aceptar en algún momento su cuerpo Porque si nosotros no aceptamos su constitución como es Y si no aceptamos que ellos deciden autorregularse El mensaje a largo plazo es que ellos tampoco se van a aceptar Entonces su autoestima, su autoconcepto Su imagen corporal va a ir por el piso, ¿cierto? Dos recomendaciones importantes También lo que vimos ahorita con la mamá El llamado a los profesionales Los profesionales adoptan una posición muy naturalista Y una posición muy responsable frente a este tema Porque las mamás, sobre todo cuando es nuestro primer bebé Nos llenamos de ansiedad Entonces hay que respetar ese vínculo madre-hija o hijo Respetarlo y entender que es en ese vínculo donde se establece la demanda Eso básicamente es la alimentación con confianza O sea, confíen en sus hijos, sí, claro Pero sobre todo en ustedes que lo están haciendo bien Que quedaron llenitos Que quedaron llenitas Que comieron bien Ellos si no quedan llenos se encargan de hacérselo saber Se los prometo Mira, muchísimas gracias por acompañarnos A ustedes, muchas gracias Nos vemos mañana A ustedes, nos vemos mañana Chao, feliz resto de tarde Chao, feliz resto de tarde